Hola chicos, mi nombre es Andrés Ibarra, pertenezco a la Escuela Shamsia Berry Dance de Barranquilla y la invitación es para todos, este festival internacional es lo mejor de Colombia, es una oportunidad inigualable los invito a todos para que participen años próximos, año tras año a vivir esta experiencia para que puedan venir a aprender, a ser muchos amigos, a divertirse y por supuesto, amar a esta danza que es Belly a toda esta gremio y bueno, increíble experiencia, nos espera a todos, bye